aquí es el vídeo que si vienes presentaciones al especial de paulín paulín si está buena como evasión si va de bien lo malo es que como siempre le cae el stun y pues ya saben si le cae el stun pues muere producción de 28 segundos, bueno 29, 27 corazados daño a la base, sigue un ataque especial, en su versión original tenía el ataque largo más poderoso de tu msa pero como aquí lo pasaron a hacer ataque especial vamos a ver vamos a comprobar su daño contra una unidad que si va a ser bastante, bastante pupa el gastado de enfermera, perfecto bien señores, para que vean un poco su ataque largo, bien su ataque debe ser muy muy potente, esta unidad lo que si destaca mucho 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 es pero en daño vamos a ver con securo, no vi con securo pero securo bastante eso me parece bueno 13 millones no está mal 13 millones para lo que está bastante bien, esta unidad como veo no es que destaque mucho pero si te puede meter un ruchazo que ni 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 que te cagas está buena para inicio como la mayoría de unidades, el problema es que cae el stun y se muere, osea el stun la mata entonces es una unidad muy normalita, tampoco es una basura pero es muy normalita, tampoco es que es algo mega destacable pero no te puedes quejar de esa unidad, es bastante bueno, es bastante decente que por lo menos no es basura como la mayoría de unidades, el costumbre soltar SNK que si, que SNK tiene fama de asaltar ni es bien basura vamos a ver si ya nos asque, vamos a ver si la matamos por qué costa esta cosa cuando estunea recuerden que va a hacer menos daño, vamos a ver que tan potente es un ataque largo, así en bronce me excepciona un poco su daño, no es tan potente como la otra aunque eso si como ven, bastante, bastante rusheita la cabrona esta unidad lo que no me gusta, lo que no me gusta es que si sale Geass o cualquier unidad de stun, pues calla luego lo que no me gusta es que se estunea fácil vamos a probar señores, aquí va a acabar este video porque este video se fue rapidito, vamos a hacerlo con no se prueba contra Olga, que es un meta bastante seguro, vamos a probar contra unidades que tengan stun así contra lo típico, típico meta asqueroso que son estos, típico meta asqueroso yo sé que con bonos no solo se mostró el HP, pero solo se mostró el HP con bonos que está bastante bestias eso sí, en Deck Alien si me lo he encontrado y si está muy de aguantar y si está muy de durabilidad bien bien como ven tiene buena evasión, como ven tiene pues algo de decente de evasión lo malo es que este video una vez cae, osea es por su falta de HP que si tiene algo poquito no tiene, como no tiene regeneración y si en facción está muy buena porque vean HP con azul porque vean que jala bastante bien osea que con facción pues si está muy buena vean con facción si está bastante decente pero sin ella como que me sin ella muy me así que en facción si es rentable me la he encontrado en online y si tanquea además lo que toma porque como Wendy se me muere eso sí si esta cosa te digo te te topas una becha no una gis esta sin enfermera no te dura pero con enfermera dura uff wey maravillas aunque sabiendo que gigantes look te la mata de un golpe y también le he hecho pues agradece que dura es una unidad que el que la tenga la que le haya comprado si bien mira los usa por el team también por el team se usa pero también es una unidad que no está mal que para ser meta alien que los aliens ahorita cuerpo a cuerpo tienen pero no creo que no más tienen dos osea dos cuerpos a cuerpos bien chidos que sería la sería el este como se llama esta lin lin y y sword nada más porque el necrobrine si es muy bueno pero llega un punto donde lo llegan a matar a veces y es como que bien por lo menos este es un rare barato por lo menos es una unidad barata de cuerpo a cuerpo que le hace falta para el frente hay señores yo diría pauline esta buena si es más una unidad medio tanque para los aliens que a los aliens les hace falta tanques rare porque tienen los free y todos los free no aguantan tanto así que por lo menos pues aquí tienes algo que sirve ni buena ni mala como ven si abade con enfermeras esta bastante decente así que yo la compro yo la compro la si la gente que la haya comprado úsela con enfermera y indec una chulada le van a dar una buena durabilidad si no pues me de la vida ya media así que fíjense en eso porque tiene buena producción daño no muy alto pero si te puede meter en un rush si te descuidas hay señores más que decir hasta luego